¡Quinua! ¡Ayacucho la vio nacer! ¡Y todo el Perú la verá crecer! ¡Aquí está! ¡Para el norte, centro y el sur! ¡Kenia del Perú! ¡Tu engreíta del escenario! ¡Y la gran orquesta! ¡Somos engreídos de Ayacucho! ¡Siempre con producción y musicales! ¡Achiri y Guarimanta! ¡Sello de garantía! Todo el mundo es prestado, tu casa, tu carro, todo lo que tienes Nada más que llevar, en el que te mueras todo se queda Todo el mundo es prestado, tu casa, tu carro, todo lo que tienes Nada más que llevar, en el que te mueras todo se queda Si ya tienes todo en la vida, disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso te lleva, en el que te mueras Si ya tienes todo en el que te mueras, en el que te mueras Toma y goza en esta vida, porque cuando te mueras, nada vas a llevar Todo el mundo es prestado, tu carro, tu casa, todo lo que tienes Nada más que llevar, en el que te mueras todo se queda Todo el mundo es prestado, tu carro, tu casa, todo lo que tienes Nada más que llevar, en el que te mueras todo se queda Si ya tienes todo en la vida, disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso ha de llevar el día que te mueras Si ya tienes todo en la vida, disfruta y goza con tus amigos Porque solo eso ha de llevar el día que te mueras Goza en esta vida como si fuera la última vez Rosario, picaña y familia Goza, goza en esta vida como si fuera la última vez Esta vida es para gozar porque solo eso ha de llevar Goza, goza en esta vida como si fuera la última vez Esta vida es para gozar porque solo eso ha de llevar Para la familia Quispe Contreras y la familia Quispe Sánchez Así, así Goza, goza en esta vida como si fuera la última vez